Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Seguimos en Toro. Vamos hacia la Plaza Mayor, aquí en Toro. Aquí la plata soportalada y parte de las casas entramadas. Plaza Mayor. Sí señor. Y ante el Ayuntamiento, que como es carnaval, pues tiene ahí máscaras relacionadas con el carnaval. Y aquí tenemos el Ayuntamiento, casa consistorial. Y estas son las portaladas de aquí, de la Plaza Mayor de Toro, donde se encuentran las terrazas de los bares y restaurantes. Vamos hacia la torre del reloj, el arco del reloj, que es el edificio más alto de la ciudad. Y se le ve desde muchísimos puntos. Ahí a la izquierda vemos un edificio, donde arriba vemos unas cigüeñas. Se trata de la Iglesia del Santo Sepulcro, de estilo mudéjar, pertenecido a la Orden del Santo Sepulcro, posteriormente a la Orden de San Juan de Jesús Salén, Caballeros de Malta. Aquí vemos un croquis del edificio. Aquí la tenemos, amigos. La tenemos enfrente al Ayuntamiento, que está allí, a la Casa Consistorial. Y detrás está la Torre de la Colegiata. Ahí tenemos también casas entramadas. El entramado es el ladrillo o adobe con los tablones de madera. Con la madera. Ese es lo que llaman la construcción entramada. Y aquí tenemos la iglesia, del Santo Sepulcro. Interesante, amigos. Vemos que está en perfecto estado de conservación. Que la han restaurado. Seguimos, seguimos ruta, amigos. Amigos, estamos ante la Torre del Reloj, aquí en Toro, que es uno de los símbolos de la ciudad. Aquí estamos ante el arco del reloj, en Toro. Tenemos ahí al Sagrado Corazón, justo encima del arco. Y arriba tenemos otro arquito, con una verja, con una barandilla, y arriba el reloj. Y esto, arriba hay más. La Torre del Reloj es otro icono, también de Toro. Y como tal, tiene una leyenda. La torre está dividida en tres cuerpos superpuestos. Pues se dice que en lugar de usar agua para hacer la argamasa, y unir las piedras, se usó vino. O sea, daros cuenta. Daros cuenta, ¿eh? O sea, que para hacer esta torre y unir estas piedras, en lugar de agua, se usó, en la argamasa, se usó vino. Impresionante. Por lo visto, les resultaba mejor usar vino que agua. Algo impresionante. Impresionante. Amigos. Desde luego, eso no lo podemos comprobar, si utilizaron agua o vino. Pero, bueno, durante la Edad Moderna, se decía que no era bueno beber agua, ya que el agua mataba. O sea, daros cuenta. Hasta que incluso, aquí la cultura del vino funciona. Algo impresionante. Sí, os digo que Toro es un buen lugar para realizar etnoturismo. Visitar distintas bodegas y probar sus caldos, sus vinos, que están buenísimos. En la propia ciudad se encuentran distintas bodegas artesanales. O sea, que es de interés cultural y etnológico. Estamos ante uno de los edificios típicos de aquí, de Toro. Una impresionante casa. O mansión. O palacio. En este caso puede ser incluso palacio, aunque no indica nada. Ahí vemos un escudo. Seguimos ruta, amigos. Amigos, estamos ante el palacio de los condes de Requena. En este palacio nos encontramos la famosa reja dorada. Y digo famosa porque esta reja que vemos aquí en el palacio tiene una historia muy curiosa. En 1476, los toresanos partidarios de Isabel la Católica acordaron sublevarse contra los portugueses que ocupaban la ciudad. El gobernador Juan de Ulloa, valedor de la Beltraneja, envió a la horca a todos los conjurados, pero ordenó dar garrote vil a Antona García, esposa de Juan de Monroy. En la reja de su misma casa, la reina católica mandó, tras su entrada en toro, dorar esta reja en desagravio. O sea, hay que daros cuenta de la historia de esta reja y de este palacio. Vamos a visitarlo, como decía, amigos. Vamos aquí. Muy curioso. Muy curioso. Vamos a ver. El patio, aquí con una especie de soportal, con columnas, impresionante amigos, me encanta. Aquí vemos que hay un restaurante, puesto que ahora es posada y aquí vemos lo más bonito, vemos aquí una jardinera de piedra y vemos sobre todo soportar el interior de aquí. De este precioso palacio. Seguimos ruta amigos. Amigos, y aquí estamos ante el arco de la corredera, que es otra de las puertas de la ciudad de Toro. Interesante. Lo grabamos de noche porque se nos ha hecho de noche, como os había dicho, y bueno, pues tiene su belleza. Porque vemos los faroles que tiene ahí, los vemos encendidos y vemos la iluminación nocturna del propio arco, de la propia puerta. Y es, bueno, pues muy interesante y muy bonita, desde luego. Vamos a pasar por debajo. Ahora que no viene ningún vehículo, puesto que vemos que permite pasar los vehículos, sí que vemos los quicios. Ahí vemos uno, y aquí vemos otro. Quicio de lo que eran las puertas de aquí, del arco de la corredera. Vemos que la propia calle se llama como el arco, calle de corredera. Lo indica aquí, en la placa que tiene el propio arco. Calle de corredera. Seguimos ruta, amigos. Amigos, estamos ante el palacio de los marqueses de Castrillo, del siglo XVI. Actualmente casa municipal de cultura, donde exponen, donde organizan exposiciones culturales. Aquí vemos la puerta del palacio y pasamos hacia adentro. Aquí vemos distintas esculturas. Y pasamos para adentro. Ya ha terminado la película. No hemos estado. Donde vemos un patio. Un patio. Donde vemos aperos agrícolas. Como, por ejemplo, este arado. Este arado. Antiguo. Otro apero. Aquí vemos como un pozo. Otro apero, agrícola. Una veleta gigante. Impresionante, amigos. Esto es una veleta gigante. De alguna torre. Famosa. Impresionante. Impresionante, amigos. Aquí vemos otro arado. Con una reja nada más. Con una vertedera. Este arado se ve que lo enganchaban a la mula o al boi. Y aquí vemos una báscula antigua, amigos. Bueno, bueno. Impresionante. Mirad. Qué maravilla. Bueno, bueno, bueno. Ahí sería el centro. El equilibrio. El peso correcto. Aquí solían poner, en uno de los ganchos, ponían lo que deseaban pesar. Y aquí ponían las pesas, los contrapesos, con distintas medidas. Impresionante. Aquí tenemos otro cultivador. No sabemos de qué se trata. Vemos que tiene ahí un hueco. Y aquí tenemos como una especie de losa. Que no sabemos a qué se refiere. Esto es como un patio del propio palacio. Y ahí vemos los ventanales. Vemos que está reconstruido. Y vamos a salir. Amigos, y desde aquí, desde la puerta del mercado, lo que es el arco del reloj, nos despedimos por hoy. Amigos, y ahora sí. Ahora nos despedimos. Gracias por acompañarme en esta aventura torresana. En esta expedición. Gracias. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.